Un informativo de televisión nos habla de la ludopatía en el estado español que afecta a personas cada vez más jóvenes. Minutos después, en ese mismo canal, vemos un anuncio de apuestas deportivas. Así es el negocio. Las casas de apuestas se han multiplicado, especialmente en los barrios obreros de las ciudades. Y hay cerca de 100 millones de euros al año en publicidad de juego online. Menciones cada 15 minutos en las retransmisiones deportivas de radio, anuncios con rostros famosos, todo para fidelizar a un público cada vez más joven. El perfil de la ludopatía ya no es, como hasta hace poco, el de un varón de 45 años que juega a máquinas tragaperras. Es el de un chico de 24 adicto a las apuestas. El número de jóvenes en tratamiento se ha cuadriplicado en los últimos años. Es el negocio de los medios a costa de una lacra social, como durante décadas el de los anuncios de prostitución. Los grandes diarios solo renunciaron a este tipo de publicidad cuando, trasladada en masa a internet, ya no les era lucrativa. Numerosas voces piden una prohibición de la publicidad de las casas de apuestas, como en Italia o Bélgica. Pero mientras tanto, los medios siguen apostando a hacer caja. Numerosas voces piden una prohibición de las casas de apuestas, como en Italia o Bélgica. Numerosas voces piden una prohibición de las casas de apuestas, como en Italia o Bélgica.